Este es el Huawei Watch GT3 Pro y este es un smartwatch que se vende con la promesa de ser el mejor reloj inteligente que puedas comprar. Así que vamos a descubrirlo. Este video está patrocinado por KissFan.com, una página de software donde podrás encontrar los precios más baratos para comprar las licencias de Windows y de Office. E incluso ya están disponibles para Windows 11. Por ejemplo, tenemos esta licencia de Windows 10 Pro que podemos posteriormente actualizar a Windows 11 sin costo adicional. Y utilizando este código que estás viendo en pantalla tendrás el 50% de descuento. Y podrás pagar con cualquier tarjeta, con PayPal o con Mercado Pago. Y estas licencias son las más baratas que podrás comprar porque son OEM, o sea se vinculan al hardware de tu computadora y aunque a Microsoft no le guste, estas licencias son legales. Pues en primera hay que destacar que los materiales de construcción son de lo mejor. En primera porque estamos incorporando titanio, lo cual tendrá una resistencia alucinante ante cualquier caída o golpe que nosotros tengamos con nuestro reloj. No solo eso, además viene con cristal de zafiro protegiendo la pantalla para que no tengamos ni rayones ni ningún tipo de cuarteadura ante cualquier inconveniente que tengamos. Además de eso, contamos con tres diseños totalmente diferentes pero todos están utilizando los mejores materiales. Por ejemplo, en mi caso que tengo una correa de piel color gris que nos da una sensación bastante premium y que podremos utilizar perfectamente en un ambiente profesional o incluso también en un ambiente casual. Por si fuera poco, este smartwatch, a diferencia de toda la competencia, no tiene el gran problema de la autonomía que todos tienen. Porque este reloj te puede ofrecer desde 8 hasta 14 días de autonomía dependiendo de los parámetros que tengas activos. Pero en mi caso, por ejemplo, donde tengo activado prácticamente todos los parámetros y mido una hora diaria mi actividad deportiva, me ha dado 10 días de autonomía. Lo cual es muy superior a lo que nos ofrecen todos los smartwatches, ya sean con Wear OS, el sistema operativo de Google o incluso los Apple Watch que solo podemos utilizar con los teléfonos de Apple. En este caso, son totalmente compatibles tanto con iOS, los iPhone de Apple e inclusive también con cualquier dispositivo Android a través de la aplicación de Huawei Health que podemos descargar desde la App Gallery. De esta forma, nos olvidamos de cualquier problema también de compatibilidad. Y mucho de esto es debido al sistema operativo que es HarmonyOS, el cual complementa perfectamente todo el ecosistema de Huawei. Porque sí, no solamente los relojes tienen HarmonyOS, sino que también sus teléfonos, también sus computadoras y también sus audífonos. De esta forma, vamos a tener una armonía perfecta para poder utilizarlos de forma muy simple. Por ejemplo, este reloj lo puedes utilizar de forma independiente de tu teléfono y guardar música en él, vincularlo a unos audífonos y salirte a correr a través del GPS que incorpora para que tú no tengas que depender de tu teléfono para seguir escuchando tu música, pero también medir tu actividad deportiva. Y es que HarmonyOS en Smartwatch la verdad es que tiene una experiencia bastante buena. En primera, es que podemos modificar todas las carátulas a la que más nos gusten. De esta forma, nosotros podemos tener un aspecto mucho más elegante o en su defecto uno más deportivo si es que así lo deseamos. Y tener la información a la mano que nosotros queramos porque toda esta será totalmente personalizable. Otro aspecto que lo hace bastante premium es su corona giratoria 3D, que además de darnos una respuesta áptica para tener una sensación verdaderamente premium, también podemos nosotros utilizarla para navegar a través de todo el Smartwatch. De esta forma, no tendremos inconvenientes por si no queremos necesariamente utilizar la pantalla Touch. Además de esto, tenemos algunas tarjetitas que podemos desplazar ya sea al lado derecho o al lado izquierdo para que nosotros podamos configurar qué es la información que nos interesa más y poder nosotros colocarla en estas pequeñas tarjetitas. Mientras que en la parte inferior vamos a recibir todas las notificaciones de nuestro teléfono solamente de las aplicaciones que realmente nos interese. E incluso tener algunas respuestas rápidas que nosotros vamos a poder configurar para poder responder los mensajes o en su defecto algunos emojis que nosotros queramos utilizar. Aunque si deslizamos a la parte superior nos encontraremos con algunos atajos importantes que también nos facilitarán más el uso del reloj. Y por supuesto también con la sección de ajustes donde podremos modificar un montón de parámetros. Sin embargo, todo esto lo podemos hacer a través de la aplicación de Huawei Health, la cual almacena toda la información que vaya recopilando el reloj. Para que de esta forma podemos tener un gran detalle de nuestra saturación de oxígeno, de nuestra frecuencia cardíaca, de la monitorización de nuestro sueño y por supuesto de todos los parámetros que podemos medir. Porque en efecto, este es un Smartwatch centrado en la salud y podremos medirlo absolutamente todo. Por ejemplo, nuestra frecuencia cardíaca la vamos a poder monitorizar 24-7 e incluso podremos hacerlo todavía de una forma más avanzada, porque en este Smartwatch contamos con el electrocardiograma. De esta forma vamos a poder descubrir si tenemos alguna irregularidad cardíaca y también si es necesario que nos atendamos por algún inconveniente que tengamos. No solo eso, además podremos tener la monitorización de sueño avanzada, que además de medir nuestro sueño durante toda la noche, también va a medir aquellas pequeñas siestas que nosotros hagamos en la tarde y sumarlo al tiempo de sueño que hemos tenido en nuestras últimas 24 horas. Por si fuera poco, también incluso podemos medir nuestra saturación de oxígeno 24-7 para saber si estamos teniendo una saturación adecuada en todo momento. En cuanto a la medición deportiva, este Smartwatch está perfectamente cubierto para que puedas medir cualquier deporte, inclusive la natación, ya sea en una alberca o en mar abierto. Pues contamos con la certificación IP68 y con protección 5 ATM, lo que garantiza que no tengamos ningún tipo de problema con agua dulce o con agua salada. Así que si tú lo quieres meter al agua y nadar con él, no te preocupes porque los micrófonos y altavoces estarán protegidos para que no tengas mayores problemas. Pero todo suena muy bien al respecto de este Smartwatch, pero ¿cuál es el precio? Pues lo mejor de todo es que hay un montón de paquetes que se ofrecen a través de la página oficial de Huawei o en su defecto lo puedes encontrar incluso con algunos distribuidores externos e incluso conseguir ofertas bastante buenas para este Smartwatch y conseguirlo a un precio bastante, bastante competitivo. Pero bueno, yo soy Rick Montaño, es TenoTV y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!